Música Tras una serie de gestiones con el sector privado, la Sociedad Nacional de Industrias en nuestra región marcha firme en la consolidación de proporcionar a Lambayeque el primer parque industrial tecnológico a ubicarse en el distrito de Morro. Este objetivo fue delineado ante el retraso de nuestra región de contar con importantes proyectos como este, según lo anunció el ingeniero Manuel García Peña, presidente de esta institución. Vamos a desarrollar la parte de lo que es un proyecto privado en lo que es un desarrollo de un parque industrial tecnológico. Estamos viendo todavía ahí el anteproyecto y yo creo que eso va a ser fiesta que en el corto plazo ya tengamos por lo menos formulado algún tipo de respuesta porque es necesario. Estamos en un punto estratégico, como lo han dicho, estamos en un crecimiento económico y Chiclayo está trazado, la región Lambayeque está trazada en lo que es desarrollo industrial. No estamos en conversaciones ahorita, estamos en conversaciones, tenemos que armonizar, tenemos que ver el área, prácticamente estamos pidiendo 500 hectáreas en el lado de Morro, que es un eje estratégico para esta visión y yo creo que de ahí podría confluir muy bien en lo que es desarrollar industria, industria responsable, más que todo y con alguna zona de amortiguamiento para que la ciudad que se crezca no nos pueda acoger como lo que ha pasado en este parque industrial actual. García Peña reveló además que este nuevo parque industrial tecnológico permitirá concentrar todo tipo de industrias en un solo lugar. ¿Qué tipo de industria? Todos los sectores, estamos involucrados en industria liviana, pesada, tenemos que hacer, por eso son 500 hectáreas, eso va a ser por inversión privada, estamos tratando de recomponer y tratar de ir haciendo las conversaciones con los diferentes sectores y yo creo que eso es un parque no solamente regional, va a ser un parque nacional o un parque también internacional. La definición del proyecto para concretarlo, García Peña refiere que para ello arribarán a nuestra ciudad empresarios capitalinos e internacionales para establecer esta inversión. Del país van a venir, sí, empresas de Lima, de la industria de Lima y de algunas empresas también internacionales que quieren hacer ensamblaje. Yo creo que ahí es una gran propuesta y una gran vida de desarrollo para nosotros. ¿Y netamente privado? Netamente privado. En la creación de un parque industrial son más o menos 50 millones de dólares, no es poco, ¿no? Pero si están en la capacidad de hacerlo, digamos. Yo creo que todos somos, en Lima hay concentrados 2.700 industriales, ¿no? En Chiclayo hay también un buen número y yo, ¿por qué no también a nivel internacional? Yo creo que eso no es imposible. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias en Lambayeque especifica finalmente que nuestra región ya no solo requiere un parque industrial tecnológico, sino hasta cuatro, cuya ubicación estratégica estará en un similar número de distritos, los mismos que serían concretados gracias a alianzas entre los sectores público-privado. Como se sabe, la carencia de un proyecto de esta naturaleza en nuestra región se ve reflejada en pérdidas económicas que ascienden a aproximadamente 50 millones de dólares, que además de las fuentes de trabajo e inversiones, son orientadas hacia otras regiones.